Spring De nuevo estoy de vuelta Después de larga o seis Igual que la cara Que azota el vendaval Y traigo mil canciones Como lenita se Recuerdo de fogón Que invitan a matear Y traigo mil canciones Como lenita se Recuerdo de fogón Que invitan a matear Y viví se turra A orillas del camino A donde los caminos Tejieron un altar Al pie del calicar La luna cuando pasa Peinó mi serenal La cresta del sauce Al pie del calicar La luna cuando pasa Las orejas son la dueña De mi alma Son mi luna cautiva Que te besa y se va Seguro Seguro Sollozos de sauce Que me ayudan a matear En mi oscuridad En mi oscuridad Acércate a la reja Sola dueña De mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va Acércate a la reja Sola dueña De mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va Sos mi luna cautiva Seguro Una Sos mi luna Que me besa y se va Sos mi luna